Son casi 50 los aviones que llegan aquí, al Aeropuerto Internacional de Georgia, todos los días. Pero aunque las calles de la capital, Tiflis, están llenas de visitantes extranjeros, entre ellos hay pocos turistas. Somos de Rusia, vamos a quedarnos aquí varios meses. Somos de Rusia, llegamos aquí hace un par de semanas. Somos de Vialorrusia, vamos a quedarnos aquí dos días. El sector turístico del país espera con impaciencia la reapertura de la temporada de vacaciones. Pero la guerra en Ucrania ha cambiado las expectativas. En los primeros cuatro meses de 2022, Georgia recibió más de 820.000 visitantes. No he visto a ningún turista de Rusia en Georgia. Todo eso es falso. Los rusos han venido a Georgia como inmigrantes y se van a quedar mucho tiempo. Los recién llegados que se quedan en el país durante mucho tiempo no suelen utilizar los servicios turísticos. No habrá turistas de Ucrania ni de Rusia. El segundo factor es que las economías de los países postsoviéticos no están teniendo un buen momento. Por ejemplo, los países de Asia Central, Kazajistán y Uzbekistán dependen de Rusia. El tercer factor es el deterioro de la situación en términos de seguridad en la región. Ahora los visitantes dicen que esta región no es segura para ellos. Las agencias de turismo afirman que los europeos que tenían intención de visitar Georgia han cancelado sus reservas debido a la guerra en la región. Los europeos se preguntan si hay riesgo de conflicto militar. También en Georgia preguntan si es seguro venir aquí. Mientras tanto, Georgia se enfrenta a nuevos retos. Los georgianos esperan que, a pesar de las circunstancias adversas, las calles se llenen de turistas.